Hola, soy Josi Espinosa y soy director de la película Wawa. La película Wawa va básicamente sobre una pareja que se entera que van a ser padres y tienen que tomar una decisión de dónde criarle al Wawa. Y a partir de esto comenzamos a ver el mundo de cada uno de estos dos personajes, tanto en la parte urbana y tanto en la parte rural. Cada uno también va mostrando este mundo que tenemos nosotros, digo yo nosotros, porque yo provengo de la provincia de Imbabura, exclusivamente de Otavalo, donde no solamente hay una idea de cómo es ser indígena, sino dentro de nuestra ciudad hay varias maneras de demostrarse como quichuas, como indígenas, como runas, como longos. Yo soy indígena. Bueno, a mí me han dicho que ya no soy indígena. Por ejemplo, reflexionando sobre mi caso mismo, cuando nos sentamos a la mesa, cuando están todos mis hermanos, tenemos mi cuñada que es rusa, tenemos una cuñada que es norteamericana, tenemos mis sobrinos que, bueno, nacieron y crecieron en España, también Citlaly, que es la otra chica que también trabaja con nosotros, la productora. Su papá es quichua de Imbabura y su mamá es mexicana, pero asume la identidad de su padre. Entonces creo que a partir de eso vamos viendo otras ideas de cómo son los quichuas ahora. Entonces el cine que vengo yo haciendo siempre ha sido el cine de autorretratarme, de buscar como esta idea de contar una historia que me atraviesa, porque ahí está un conflicto mío. Si tuviese un niño, si quisiera que su lengua materna sea el quichua, pues... Creo que es una película donde ustedes van a conocer algo que capaz, a pesar de ser tan cercanos a Caquito como Tabalo, no estaba tan presente, porque la idea de cómo es el indígena o cómo es el quichua es una idea muy general y tal vez muy vaga, pero con el pasar del tiempo creo que ha habido estas nuevas modificaciones culturales que los jóvenes están asumiendo, no para dejar la cultura o el bagaje cultural, sino más bien para irla fusionando y así poder sobrevivir a esta globalización. Hay un montón de nuevas identidades. El reggaetón, hay rock, hay rap, pero no son rap ni reggaetón en español, sino más bien vienen siendo empoderados por el idioma. Entonces tú encuentras rap, hip hop en quichua. Entonces eso creo que le hace como interesante y característico de la localidad. Entonces son nuevas manifestaciones culturales que se vienen dando en nuestro cantón y yo creo que a partir de eso la gente puede ir conociendo un poco más de cómo somos los quichuas de Tabalo. No somos una estampilla ni postal de turismo, somos una cultura que siempre está viva y que se está moviendo en todos los espacios y que se está modificando.